Luego de conocer que desde la gobernación se expedirá un decreto que busca reglamentar y prohibir la comercialización de bebidas azucaradas y alimentos que contengan exceso de grasas en las instituciones de educación pública del departamento, las reacciones por parte de los estudiantes no han sido positivas ante la llegada de esta medida. Yo opino sobre esa medida que va a tomar la gobernadora Lilian Francisca Toro, pues debería tener sobre todo en cuenta la voz de nosotros los estudiantes, que somos los que diariamente consumimos los alimentos aquí en la institución. La gobernadora pues está cometiendo un grave error porque realmente es una medida que todo el mundo consume. Y lo de los fritos me parece también un error, ya que hay muchas personas que no les gusta el alimento escolar que nos da el gobierno. Pero deberían cambiar las bebidas azucaradas por jugos, pero pues no como los jugos que sirven en los colegios que son sin azúcar y son un poco feos, sino como algo que sea más trabajado y más elaborado. Sin embargo, la gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro, ha manifestado que el objetivo con este decreto es disminuir los casos de obesidad y desnutrición en niños y adolescentes de la región. Hay un problema que tenemos en el Valle del Cauca que es el aumento de la obesidad en niños y en jóvenes y eso nos preocupa mucho porque también es un problema de salud pública. Eso quiere decir que no están alimentándose bien, que están gorditos, pero que no están bien, que están desnutridos y nosotros lo que necesitamos es precisamente que tengamos niños sanos. Por eso tomamos la decisión de expedir un decreto en el cual todas las tiendas escolares, ya sean tiendas de las escuelas y colegios o tercerizadas, tendrán que ser reguladas en lo que expenden en sus tiendas. Finalmente, dicho decreto llegará en los próximos días a las escuelas e instituciones del Valle. Además, se brindará jornada de capacitación a los dueños encargados de los establecimientos comerciales para que puedan ofrecer productos saludables, ya que la obesidad ha ido en crecimiento constantemente en dos puntos porcentuales cada año en el Valle del Cauca.